Un santa pena Un tapado Hey que hubo amigos Espero que estén excelentes Bienvenidos a un nuevo video A una nueva reacción No habíamos hecho reacciones De la Mecha y del Medellín En estos cuadrangulares He estado olvidado pero es que he estado muy ocupado Haciendo diligencias Y trabajando amigos Ustedes entenderán la vida de adultos Vamos a ver que pasa en este partido No olviden dejar su like Y suscribirse También no olviden que hay código de descuento En la mejor tienda para tu mascota Se llama Laika Y con el código El Master Pueden ahorrarse el 25% de descuento Es un ahorro para ustedes Ahorita que ya viene diciembre Y la pachaca para que ustedes se ahorren Y se compren alguito Le llega a la puerta de su casa Si hacen el pedido desde la aplicación Vamos a ver que pasa hoy Vamos a ver que pasa con la Mecha y con el DIM Acaba de ganar Águilas a Pasto 1 a 0 Así que está en la cima de este grupo B Suerte para cualquiera de los dos La bendición de Marte Por primera vez Mi papá llega puntual Puntual a la reacción Y aburrido Perdió el pasto Perdió el pasto del alma Con Águilas Que parece un cohete No, este ya tiene pinta finalista Si, cierto A mí ya lo... Y Pereira está duro Pero se empataron El Pereira Mañana vamos a ir a ver al Pereira Aquí en el estadio El Campín Contra Santa Fe A ver que pasa Está duro, ¿no? Está duro para el Santa Fe ¿Cierto? Duro el Pereira No le baja No le va a venderse nada No baja el acelerador ¿Quién cree que vaya a ganar hoy? Pero el Medellín juega como un poquito mejor Que el América Si es que el América jugó el sábado Mal, mal, mal O es que el Águilas jugó mucho Pero el primer tiempo Sí, el primer tiempo El segundo tipo Es que el técnico también hace unos cambios ¿Tiene el marcador? 2-1 ganando el América Espero que te haga bueno el partido Entonces yo digo que 2-1 Ganan el Medellín Para que los de la Mecha Me invierten a tirar No, me tiraron ¿Cuál es tan? ¿Los sentaron o nos engañaron? No, se fue para el Mundial Se viene cambiendo la ley del ex Se viene cambiendo y prende la moto Y ¡ay! Se cayó Estaba desde antes caído ¡Ay! Pero no pudo sacar No va Y se viene Pardo No sé si le mete con todo Su balinazo ¡Uy! Se puso bueno desde ya Así es que es bueno No se hagan a defenderse Va 6-6 No, para mí que el Águilas Ya es final O sea, ahí ¿Sí? Sí, yo lo veía Hoy jugó muy bien El pato No tenía ni cómo llegarle Chévere Se viene cambiendo Y ya lo mete a un pass Pero veásela No tengo que meter un pass ¡No! Eso no era falta No había nada Y qué piscinazo, ¿no? Uy, qué piscinazo Tan... ¡No! ¡No! Ya se le ha tropezado Le queda Ramos Falke ¡Ay! Se viene Falke Un poquito Sí, él juega bien Sí, él juega bien ¡Ufale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pégale! Hásela otra vez ¡Ah! ¡Uy! Casi le queda a este man Se juega bien Se juega bien Se juega bien Se juega bien Se juega rápido Se cobraron una falta Cambito Va a pegarme El 10 de Medellín Atención Pelota al área Arriba, arriba Alcanza a peinar ¡Uy! ¡Qué palaz... ¡Ay! Casi le da un paso ¡Uy! ¡Qué tal! ¿Pero el rebote no lo cogía Desde Medellín? ¡Uy! No sé Espera, ¿no? El palo pudo haber metido Y la atalmó Espera, ¿no? Creo que el rebote Llegó a este man Ah, ¿el cabezazo fue el pón? Sí ¿Qué tal es el paso, no? ¿De qué sé que era la rey? Va otra vez el Medellín Su segundo tiro de esquina Levanta a Vladimir Ay, ¿qué pasó? Penalti Ve, ve Ya le ha llegado el rebote, ¿verdad? Ahí se ve mejor Ahí entraba la rey Ahí la rey entraba La salvó La salvó ¿Por qué? A ver, ahí se ve Porque nadie llegaba de la América Hasta el cambindo le quedaba Le quedaba de verdad De buena Ahí viene Felipe Paz ¡Uy! Le quedaba cambindo Eso no basta La atajó ¡Ay, la atajó! ¿Penalti? No, de verdad La tocó no va A ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? ¡Uy, marica! La salvó dos veces La salvó dos veces ¡Uy! Nosotros echándole flores a Novoa Esa Novoa la acabó El árbitro que vio Está al frente ¡Ah, se vio tiro de esquina! ¡Ay! ¡Ay, penal! Penarazo Para mí, penal No sé si lo tomaron ¿Pons no era? Yo me sigo decir Esa es el piso Sí, pon Es lo que denunce Los valores de la ley No, ¿cómo que no? Me, 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 me cayó Es que no dejan ver Me dio Pons No dejan ver completo Solo dejan ver ya cuando lo soltó ¡Ah, la están revisando! Pero mire, el penón está cerrado ¿Penalazo? ¿Eso no es penalazo? ¿Eso es penalazo? ¿Eso no es penalazo? Este man está loco ¡Ah, ja, ja, ja! No, este Carlos no jodas Sí, ese no es penalazo Es que quiere zafárselo Y no lo suelta el otro La araña de él es Distinto a lo que nos han mostrado hasta ahora Están cobrando muy caro No están transmitiendo bien Ola Las cámaras están mejor las del bar ¿Pons contra Peña? ¡Claro! ¿No es penalti? ¡Penalti! ¡Ah! ¡Poy, grises! ¡Fue una apreciación, eh! ¡Eso es penalti! ¡Es que mira por qué le tiene la mano al cuello! ¡Qué limitadito! Es por el suelo físico, ¿no? ¡Eso es penalazo! ¿No? ¿Entonces qué? ¿Que le arranque la cabeza o qué? Pido el derecho Ahí se ve que lo jala ¿Qué le va a poner? ¡Claro! Pero ese que no cabe Es el limitado este es el imitadito bebe, bebe bebe, bebe, bebe no salga no tiene que saltar salga así y lo para le va a dar cada bit a ese balón todo está haciendo el miedo ya quedan eliminados del pase de la american de piedras ni más de la american el nuevo tapapé le va a dar al medio no, el lo vea me toca ya queda por la polémica lo analizaremos va cada bit, cada bit va a sacar el remate fuerte cada bit y la tocó el nuevo sonota y la amarrada de Lourdes bajó el penache le adivinamos el cobro pero no mano, me toca es que nos llamen pa, nos llamen andate allá para allá pastilloso si ve casi la toca si se le atraviesa lo pardo la tocó pero no la jugó si será que le pega, será que le pega, le quiere pegarse con el remate uy yo la vi adentro también hijo de pucha hubiera sido un golazo cuando si se pegaba shhhh pegó en el palo de atrás no sé si alguien alcanza el suciado en la jugada no, parece que no le sale a puerta bien fue trasteando casi casi llega el empate uy se viene pardo uy 3 contra 2 donde la cambie ay Camino no llegó más rápido no le digo nada Juan David Pérez no será mejorcito pero no ultima las acciones que es quien que es el team desorganizada uy que paso está habilitado está habilitado Camino Camino se lo coño que taparota la de Graterol todo no me diga yo creería que la fuera de yo también porque Kevin Andrade con esta alucina hola juez de linea se siente el partido el domingo ante Pasto ese juez de linea tienes un pedazo impresionante soy invalidado tendrían que invalidar el pedazo de esquina y si hay gola en que que buen centro no porque no está Ramos vaya ahí centre haga el paso y lo deja a veciar se viene Falke pegale que buena uy se viene Mena enganchó bien la centra a Falke desela Falke desela Falke se acaba el primer tiempo dios mio llegadas y todo pero más de empuje y menos de fútbol que se espera fútbol falta el desnader por raticos aparente vamos a ver que pasa después de linea dice tampoco en ese lugar tan hijo de madre no 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 tenían que ir a ver al mar para anularlo arranca el segundo tiempo a ver si llegan los goles a ver si llegan las emociones uy que buen pase ese viene Juan David y enganche hacia afuera y le mete su riendazo que no le apunta más a la canilla que apelan hacia afuera si que metan al morenito uy que pase eso tan hijo de pucha de la regi que pase eso que pase eso de la regi este si es también un goleador este monedito pineda 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 no este no viene pero este lateral no marca un cuadro que joder bien definido y aquí por fin alguien que este buen definido este tiene que presentar como lo jode a este este no sabe marcar tiene que estar con el hombre que sufrió entonces a ver si sale uno a ver si sale uno a ver si sale a ver si sale a ver si sale Juan David Pérez ha tenido dos para no pero es que le pega mucho a la canilla a la canilla ojito que ahora si se van a juntar Teiki y el Falke si ya ya solo un poquito mas el Falke uy que pase eso claro ahí era ay Ramos no puede ser la salvaron ay Ramos y Santa Fe no uy tapadota uy uy marmolejo uy que salvador uy marmolejo un poquito mas al otro lado era igual no pero es que estaba esta buena no es por nada no es por nada pero siempre decían uy dejaron meter a la mecha pero esta jugando muy muy mal mejor que un entrenacional si iba a ser ese ridículo así mejor no es que se quedaba afuera es que la marica esta aguando mal es que la marica esta aguando mal si si que te que uno nada tienen que pelear el el la punta con el con el con el avión si porque el falto no tiene con que tampoco y el sábado es una final ya ya quedo ya bueno chau mejor chau juiciosos se me cuidan